El próximo lunes 28, a las 20 horas, en Diagonal Norte, en Diagonal Norte frente al nuevo disco, vamos a hacer el segundo año del evento Argentina Vive Teatro y Música, que es nuclear, nuclear, junto con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a toda la actividad argentina, no la de Mar del Plata, sino a toda la comunidad que se presenta en cualquier provincia o ciudad argentina. Esto va a ser el próximo lunes, a las 20 horas, y aprovecho de invitar no solamente a los electos de Mar del Plata, sino también al periodismo general, porque ahí vamos a estar cubriendo un espectro todavía más amplio. Así que gracias, tomámonos a comer algo y gracias por estar.